Buenas a todos, soy Zeu y es que Lili nos trae cositas de futuras actualizaciones que se vienen, cosas de formaciones, cosas de equipamiento, vamos a verlo todo. Aquí tendremos un feedback de las formaciones. Dicen que el principal problema de las formaciones es que tienen poca profundidad, solo se utilizan las formaciones de ataque normal y daño de habilidad, que sí, es verdad, solo se utilizan esas dos formaciones. Dicen que las inscripciones especiales son difíciles de conseguir, con lo cual también estoy de acuerdo con eso. Que el armamento o el progreso de armamento que está desbalanceado o que no está bien, sí, está mal, la verdad, el progreso de conseguir armamento es complicado. Dicen que las inscripciones normales son muy genéricas o las ordinarias son muy genéricas, también estoy de acuerdo con eso, y que no reflejan diferencias entre formaciones y comandantes. Pues la verdad es que todo lo que se ha dicho aquí está correcto, o sea, coincido con esta forma de pensar, deben mejorar las formaciones un poco. Van a añadir una nueva formación, formación en textudo. Esta formación lo que hará es que recibirá menos daño cuando tienes un escudo y mejorará las curaciones. Estamos viendo que tendrá inscripciones que pone escudo y pues curación mejorado, ¿vale? Y pues bueno, a ver, está bien, o sea, está bien que añadan nuevas formaciones, aunque creo que la de cuadro también da cosas con escudo, mejora los escudos, etcétera, etcétera. Pero bueno, está bien que quieran añadir nuevas formaciones, que le den una vuelta, que pongan formaciones, pues, mejores para cada tipo de comandante. Entonces, quizás con el tiempo saquen más formaciones para el daño de Smash, quizás con el tiempo saquen más formaciones para venenos o de buff en general, que sean mejores para eso, para debufear. Iremos viendo, porque en su plan está ahí poniendo formaciones que se adapten a los comandantes y demás. Así que esta formación nueva de textudo puede estar muy bien para Zenobia, puede estar muy bien para comandantes que den mucho escudo, ¿no? Puede estar muy bien para, dependiendo de qué situaciones, pues ponerlo de guarnición y pues que te incremente las curas de Zenobia, de otro comandante. Aunque Zenobia se siga utilizando, cada vez se están viendo más otras combinaciones que no sea Zenobia. Pero hay que ver, hay que ver porque hay comandantes que tienen escudos, que también pueden aprovecharlo. Entonces, tendremos que ver si viene bien para rally, si es mejor para campo, si es mejor para guarnición. Al final, cuando salgan, lo testearemos, lo testará la gente, irán viendo qué es mejor, qué es peor y pues se irá sacando conclusiones. También tenemos aquí, pues, lo de las formaciones, ¿no? Que tendríamos la del cazador arriba. Y luego quieren poner una inscripción rara que dice que ganaría interrogación de furia cuando haces daño directo al objetivo. Lo de la furia, depende, porque todos sabemos que hay un límite de furia que se puede ganar. Entonces, depende si esto sobrepasaría el límite, si ese límite no afectaría a esta formación o a esta inscripción, mejor dicho. Habría que ver cómo funciona esto de la furia, por ejemplo, porque si no, no valdría mucho la pena ponerse más furia. Así que habrá que ver cuando lo saquen, si es que funciona bien, si no funciona, a ver qué hace. Luego tenemos, esto sería cómo adquirir el nuevo contenido. Ahí, pues, los métodos para adquirirlos serían con viajes, mandando a los comandantes, pues, en el foro estatal, en eventos, en bundle, que sería comprando. Y también pone que en cofres de armamentos adquiridos después de la actualización. También habrá eventos especiales después de la actualización, donde puedes ganar cofres de elección, de formación, basados en cuántos armamentos hayas, pues, tú tengas o hayas recolectado, ¿no? O tengas en ese momento. Así que veremos a ver qué tal eso. Aquí estamos viendo que el contenido siguiente que ponen es nuevas formaciones, la de textudo, y luego la otra que pone interrogación, ¿no? Y que no se sabe todavía nada. Luego tendríamos también nuevas inscripciones, pues, las raras que quieren poner. Y, pues, veremos, pues, qué tal son esas inscripciones raras que quieren poner. La de la furia está medio rara, nunca mejor dicho, pero ya veremos si ponen alguna más interesante. Aquí estamos viendo también otra imagen que dice que sus planes a futuro es, dice ver si hay alguna falta de comandantes o de roles de combate para las formaciones, ¿no? O sea, si se adaptan bien las formaciones a los comandantes o si le faltan, pues, algún comandante que le ponga una formación para él, cosas así, ¿no? Está bien que haya variedad, pero a la vez más difícil conseguir lo que tú quieres, cuanto más variedad de formaciones hay. Tú cuando tienes muchas formaciones, pues, es más difícil que conseguir lo que tú quieres. Sí que es verdad que cuando abres los cofres, pues, dices, oye, es que tú puedes elegir la formación ya, pero si tengo cinco comandantes o cuatro o lo que tú quieras, tienes un montón de pares de comandantes y cada uno tiene que tener su formación única, lo que consigue es que tardes más en sacar esos equipamientos, perdón, armamento, porque necesito, pues, un armamento para esta formación, necesito un armamento para otra, necesito un armamento para otra y al final necesitamos un montón de armamento para un montón de formaciones diferentes y eso va a hacer que se complique la obtección de los mismos o al menos saca unos buenos. También dicen que periódicamente añadirán nuevas formaciones para ellos y que optimizarán cómo se anuncia, pues, las futuras actualizaciones sobre armamento. Y por último dicen que harán focus en hacer el juego más divertido sin añadir mucha presión a los jugadores. Y ya os digo, es complicado por eso, porque si tú pones más formaciones y armamento, necesitas, pues, más cofres, necesitas, pues, más oportunidades para conseguir lo que tú quieres. Así que está complicado. También vamos a dar una imagen por aquí, que sería la nueva forma de equipamiento icónico, ¿no? De mejora de equipamiento icónico. Y lo que dice es que está aquí el arco, ¿no? Del set de arquería. Y estamos viendo que el nivel 1 icónico cuesta un cristal. Hasta ahí bien. El nivel 2, 20 materiales y un plano. El nivel 3, 35 materiales y un plano. El nivel 4, 50 materiales y un plano. Y el nivel 5, 80 materiales y un plano. ¿Qué significa esto? Pues que, si esto es verdad, y no lo cambian o le hacen cualquier cosa, estaría costando mucho más que la imagen anterior que vimos sobre la mejora de equipamiento icónico. Antes eran dos cristales los primeros niveles. Aquí ya no. Aquí directamente el nivel 2 ya te está costando materiales y planos. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto es verdad, nos estaríamos gastando, pues, mira, si sumamos 80 y 20 materiales y serían 100, más 50, 150, más 35, 185 materiales legendarios y 4 planos, más el cristal icónico. Sería un gasto terrible de materiales. Y la verdad es que, nos guste o no, esto va a doler. Yo, sinceramente, para esto preferiría un equipamiento nuevo, porque 4 planos y todos esos materiales es como hacerse un equipo nuevo. Y al final es lo mismo porque dice, no, es que ya tengo este con especialidades. Es como, a ver, si tienes que hacer 4, o sea, si tienes que tener 4 planos y 180 materiales, o 185, perdón, pues tú me dirás. Esos son 3 intentos ahora mismo de fabricar una pieza. Así que es casi lo mismo. Tú piensa que a esto, a esto icónico le tienes que añadir que si el arma, por ejemplo, no la tienes con especialidad, vas a querer sacar la especialidad. Entonces, es un gasto terrible, desde mi punto de vista. Es casi lo mismo, así que, bueno, para gustos colores. Algunos gustará más tener el equipamiento nuevo, a otros, pues mejorarlo icónicamente. Es lo que hay, estos videojuegos tienen que mejorar. O sea, cuando llevas mucho tiempo con un contenido, tienes que mejorar y sacar contenido nuevo. Ellos han gustado porque la comunidad se quejó que no quería equipamiento nuevo por la forma de mejorarlo. Aunque, en todos los juegos, a la larga, o tienes que mejorar el equipamiento existente o crear un equipamiento nuevo. Nos guste o no, va a pasar con el tiempo. Todos los juegos pasan, pasan un montón, sobre todo en los MMO, cuando tú tienes un equipamiento. Llevas X tiempo con ese equipo y ya no tienes más mejoras. La gente, pues no tiene más cosas que conseguir porque ya tiene el mejor equipo. Y pues lo normal es que saquen uno nuevo, una mejora, etcétera, etcétera. Así que nos guste o no va a pasar, porque si no la gente se aburriría y se iría. Y, pues bueno, sí que es verdad que deberían ajustar un poco los costos. Porque esto me parece bastante, bastante caro. 185 materiales, creo que se nos va de las manos. Sí que es cierto que quizá por ser el arma sea más caro, que quizá las botas, los guantes, los pantalones y todo lo demás cueste más barato. Pero habrá que ver cómo lo sacan y cómo lo traen. Pues nada, estos son los que sabemos por ahora de armamentos, equipamiento y demás. Toda la información que tenemos. Y pues si me entero de algo más, lo traigo, como ya sabéis que siempre hago. Me podéis dejar en los comentarios qué pensáis de estas nuevas formaciones, de este sistema icónico que estamos viendo ahí los costos. Si creéis que faltan más formaciones, cualquier cosa, me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo, espero que os guste y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Fernando FS, Martín Tuya, Blaster, Walter, Teresa, Odiseo, Camu, Segua, Broly, Lira, Abraham Gómez, Reloquita, Nonain, Perrito, Rowe, Hastor, Martín, Momo y Lain. Gracias.